¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Si vous êtes là, si nous avons attendu jusqu'à maintenant, c'est parce que vous incarnez l'espoir que les populations de Mbigo et de tout le département de la bourroulosie en la entidad que venimos de liberar los Gaboneles a Libreville, que yo salué, yo mismo estaba presente a Quimbo, yo as assistido a eso, gracias por todo lo que usted ha hecho para nosotros, señor presidente.